Muchas gracias a todos, de verdad. De repente te daba por volver a sentir quién es el que en verdad sabe hacerte feliz. Pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. ¿Y cómo dices? Si hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte, se encargaba de la mía con coraje y logró conquistarme. Y ese ayer, una noche de locura interminable le entregué mi cariño, mi mente, mi alma, mi cuerpo y mi ser, como tú ya no sabes. ¡Bravo! Chao, hasta mañana. Chao, chao, chao. Muy bien, muy bien. Bravo. ¡Gracias!